Hay un conflicto que se ha desatado en el ámbito comercial y gremial porque tenemos en cuenta que la semana pasada la Asociación Empresaria firmó un convenio con la Asociación de Empleados de Comercio para que los negocios rosarinos, los del centro básicamente, no abran los días feriados patrios. Pero claro, los shoppings, habitualmente los más grandes de la ciudad, abren sus puertas los feriados. Entonces los de la Asociación de Empleados de Comercio dijeron nosotros vamos a ir a la puerta a movilizarnos para presionar para que se cierren. Informe especial de Bien Temprano sobre lo que va a pasar mañana en la ciudad. Sería importante que los locales trabajen los locales afines al día como ser un restaurante, una roticería, un supermercado, un bar y a lo mejor si estamos todos de acuerdo en que cerremos los demás locales que no tienen que ver con esos productos. Nosotros desde la peatonal diríamos que estamos de acuerdo y que cumpliríamos con eso. Luego del acuerdo firmado entre empleados de comercio y la Asociación Empresaria acerca de no trabajar los feriados patrios, desde el gremio advirtieron que impedirán que los shoppings de la ciudad abran sus puertas el próximo sábado 25 de mayo. Mira, nuestro objetivo principal en este momento serían los dos shoppings que son, diríamos así, la caracterización como la avanzada de la precarización laboral. Y a su vez vamos a hacer una demostración hacia las empresas y la patronal de que los feriados patrios hay que respetarlos. Vamos a hacer una movilización a la puerta de los shoppings en la cual va a ser una especie de fiesta patria vamos a hacer. Los comerciantes acompañan la medida, pero sostienen que tiene que haber diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo. Además sostienen que si los shoppings deciden abrir, los comercios también deberán hacerlo por contrato. En el centro hay preocupación porque muchos, como es un sábado, no se debería perder por lo que estaba diciendo, pero veo que hay mucho apoyo a que se le dé la oportunidad a la gremial de hablar con los shoppings y de que si esto va a dar resultado, a futuro nos pongamos todo Rosario de acuerdo. Nosotros tenemos la obligación de abrir en los shoppings por contrato. Entonces va a depender de qué hace el shopping en su charla con la gremial para nosotros disponer. Si el shopping decide que cerremos, encantado, y se haría parejo para todos, cerramos. Si el shopping nos obliga a abrir, nosotros vamos a estar con la gente preparada para que pueda trabajar. Claro, está complicado el panorama. El gremio ha cambiado de actitud también. El gremio cambió la conducción hace poco y está efectivamente movilizando y se ha dado cuenta que con presencia en las calles, movilizando a sus afiliados, logra determinadas cuestiones que antes no alcanzaban. Claro, antes el problema era que se trabajaba, pero en muchos comercios la denuncia del gremio era que no se pagaba lo que corresponde, es decir, el día doble y un feriado compensatorio. Ahora el gremio dice que no abre nadie porque queremos respetar los feriados excepto los que paguen como corresponde. Pero claro, eso se va a inspeccionar también a través del Ministerio de Trabajo, que ya anunció que va a hacer inspecciones. Gracias. Gracias. Gracias.